Bienvenidos a Clenic. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde GSTV, TV Aprendiendo. Y esto es su programa... ¡Playing! Jugando en español, muchachas. Todavía no se lo pueden aprender. Es jugando en español. Bueno, pues estamos ya aquí en lo que sería el último programa antes del tan esperado examen de Comipems. ¿Cómo estamos para Comipems? Súper nerviosas. ¿Están nerviosas? Sí. ¿Por qué? Porque... ¿Qué tal si... No sabemos si no me está bien, exacto. Les debe de ir bien. ¿A qué escuela vamos? Por allá las vamos presentando de una vez. Alison, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿A qué escuela quieres ir? Yo puse de primera opción CHSUR. ¿Puntos? ¿Cuántos requieres? ¿Aciertos? 99. 99. 99 aciertos. Muy fácil. Vamos por 110 mínimo. Carla, buenos días. Buenos días. ¿A qué escuela vas? Para la Boca 5. Boca 5. ¿Cuántos aciertos? Creo que son 95. 95. ¿Cómo que creo? No me acuerdo bien. No se acuerda. Ya el Alzheimer empieza. Con la proximidad del examen 95. Tenemos una puma y una burro blanco. Vamos por acá, Hat City. Buenos días. Buenos días. ¿Para qué escuela vas? Pues yo puse un politécnico. ¿Politécnico también? El 8. Boca 8. ¿Cuántos aciertos? 100. No, no es cierto. 95. 95 también. ¿Cómo nos sentimos para los 95? Pues todavía no tan preparadas, pero como que ahí vamos. Bueno, tenemos una semana todavía. Sí. Esperanza también. No, yo no tengo esperanza. Yo tengo la certeza de que van a poder. Alessandra, buenos días. Buenos días. ¿Para qué escuela vamos? Para la Prepa 2. Prepa 2. 2 y 2. ¿Quién ganará hoy? Un amo politécnico. Va a estar interesante esto. ¿Cuántos aciertos? 109. 109 aciertos. Entonces, Seres Lama, tú tienes que ir mínimo por 127, ¿eh? Exacto. Exacto. Bueno, pues como ya saben, esto es Jugando en Español. Son preguntas con temáticas que van de acuerdo a Comipems. Y tenemos el día de hoy este obsequio para la triunfadora, Cuatro Bellas Damas, una va a ser triunfadora, que se llama Cuentos Intrusos. Es una antología que coordina Keta Navagómez, que ustedes tuvieron mucha experiencia en cuentos a lo largo de su proceso por la educación secundaria, creo que desde primaria ya. Me refiero a que escribían cuentos, ¿no? De los cuentos que luego cuentan en casa. Ay, sí, ya estudié, ya estoy listo. Bueno, pues alguna de ustedes va a tener este cuento, este libro, esta antología de cuentos. Y posteriormente vamos a ver, a las que no tengan la antología, bailar, pues este tema ya tan conocido aquí en Jugando en Español, que es La Macarena. Ellas tienen una tarjeta, perdón Carla, permíteme. Ellas tienen una tarjeta que como es costumbre, está ya cuadriculada, se les va a hacer la pregunta, se les dan cuatro incisos, van a colocar la letra correspondiente al inciso correcto. Vamos a ver quién tiene el mayor número de respuestas correctas. ¿Preparadas? Sí. ¿Sí? ¿Quién va a ganar? El público va a ganar, porque se va a divertir con ustedes y vamos a practicar un poquito. Bueno, si recuerdan la ocasión pasada, a los que siguen nuestro programa de Jugando en Español, estuvimos hablando sobre sinónimos. Hoy vamos a hablar de lo contrario. ¿De qué es? Antónimos. Antónimos. Miren, sí, 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 saben. Recordemos que van por estrellitas que van a colocar en su brazo. Yo se los quería poner en la frente, pero siempre ha sido difícil. Siempre ha sido difícil. Entonces, el día de hoy vamos a jugar con antónimos. Palabras que significan lo contrario. Vamos con el número uno. Le voy a pedir, Hatsiri, que pongan su tarjeta en forma vertical. ¿Vertical? Sí, bien, 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 bien. La veía yo medio chueco, pero bueno. Vamos con la número uno. La palabra que tenemos es impropio. Impropio. Inciso A, fácil. Inciso B, adecuado. Inciso C, enajenado. O inciso D, adaptado. Inciso A, fácil. Inciso B, adecuado. Inciso C, enajenado. Inciso D, adaptado. Recuerden que estamos buscando el antónimo de la palabra impropio. Tenemos a Hatsiri con el inciso B. Bueno, ya no me puso el inciso, me puso B, que es adecuado. También es el B. ¿Me puede poner el inciso, eh? Acá el B y el B. Impropio, bueno, es un adjetivo que dice falto de cualidades. Y efectivamente, el antónimo es adecuado. Ya se encuentra por aquí con nosotros el maestro de historia, Alejandro Sevilla, que va a poner cuatro estrellas en esta primera ronda. Muy bien. Maestro Alejandro, feliz porque son sus tutoradas. Vamos a ver si es cierto. Nos dicen por aquí que tenemos una cantante en el grupo, a ver si después nos obsequia una bella melodía. Dicen que cantaste en inglés y todo, ¿sí? Consta que ya se balconeó quién, ¿eh? Vale washi washiar, sí. No, no creo. Pero bueno. Vamos con la número dos. ¿Preparadas? Pongan nada más el inciso, ¿eh? La palabra es exhaustivo, exhaustivo. Inciso A, somero. Inciso B, confuso. Inciso C, impreciso. Inciso D, apresurado. La palabra es exhaustivo, estamos buscando el antónimo, aquella palabra que signifique lo contrario. Tenemos inciso A, somero. Inciso B, confuso. Inciso C, impreciso. Inciso D, apresurado. Tenemos a Carla con C, Alison con D, Hatsiri con C y Alessandra con D. Bueno, pues la respuesta es A. ¡Ah! Así que ahora no hubo estrellas. Exhaustivo se refiere a aquello que agota o apura por completo, que es intensivo. Cuando dicen vamos a ir a un curso intensivo para el proceso con mi PEMS, pues es algo exhaustivo. Y lo contrario es somero. Algo así muy superficial. Cuando conoces a esa persona, pues someramente así, muy poquito. Bueno, ahí vamos. Obviamente no son palabras tan fáciles, porque ustedes tienen que ir aprendiendo nuevo vocabulario. Y recuerden que por eso estamos aquí jugando, para que puedan repasar. Número 3. ¿Preparadas? Sí. ¿Qué tal? Vamos a ver si están preparadas. Se iba a decir yo listas. Yo sé que son listas. Bueno. Vamos por la palabra proferir. No preferir. Pro. Proferir. Inciso A. Obviar. Inciso B. Callar. Inciso C. Susurrar. Inciso D. Excluir. Es proferir. Inciso A. Obviar. Inciso B. Callar. Inciso C. Susurrar. Inciso D. Excluir. Tenemos a Carla con D. Allison con C. Hatsiri con D. Y Alessandra con B. Es que ahora como no me los pusieron en orden, estoy atinándole así como que a ver. Están viendo que uno ya está medio segatón y bueno. Entonces tenemos proferir, que es un verbo que significa pronunciar, decir, articular palabras. Lo usamos muchas veces cuando dice profirió amenazas. Dijo amenazas. Y pues lo contrario es el inciso B, que es callar. Y entonces tenemos estrellita para Alessandra. Maestro Alejandro, su alumna Alessandra, por favor, lleva su segunda estrella. Ya tenemos a la candidata a este maravilloso libro, cuentos intrusos, altología, Keta Navagómez. ¿Alguien va a bailar? Todas. La unión, ¿está bien la unión? Sí. Conce que si no bailas y cantas tienes que buscar sustituto para que baile. Bueno, vamos por la número cuatro. La palabra es bisoño. B labial. I S O N O. B labial, bisoño. Inciso A, avisado. Inciso B, longevo. Inciso D, C, perdón, veterano. Inciso D, arraigado. La palabra es bisoño. Inciso A, avisado. Inciso B, longevo. Inciso C, veterano. Inciso D, arraigado. Tenemos C, con Carla, Alison, B, gracias. D, con Hatsiri y C, con Alessandra. Y resulta que tenemos que la respuesta correcta es C. Alessandra y Carla tienen estrellita. Bisoño es un adjetivo que se refiere, por ejemplo, al soldado o tropa nuevos. Entonces, pues, el antónimo es veterano. Y tenemos ya con dos estrellas a Carla, tres estrellas a Alessandra, uno a Alison y uno a Hatsiri. Bueno, ya vamos despuntando ahí, Alessandra. Vamos por la número cinco. ¿Preparadas? Sí. Dice resignadas. Bueno, puede ser. Fácil o difícil. Sí, difícil. No, les pregunto que si quieren una fácil o una difícil. Una fácil. Bueno. Les decía, hace rato estábamos platicando, ¿cuál será el antónimo de sinónimo? Pues antónimo. Pues antónimo, sí, verdad. Ah, miren. Lástima que esa no cuenta. Vamos por la palabra retraído. ¿Qué querrá decir? ¿Cuál será su antónimo? Inciso A, magnánimo. Inciso B, locuaz. Inciso C, aventurero. Inciso D, extrovertido. La palabra es retraído. Tenemos, ¿cuál fue Carla? D. D, Carla. D, Alison. ¿Qué es allá? A. A, Alessandra. Y. D. D, Hatsiri. Tenemos que retraído es la persona que le gusta así como que la soledad. Y lo contrario, pues es extrovertido. Inciso D. D, quiere decir que tenemos estrellita para Hatsiri, para Carla y para Alison, maestro. Tres estrellitas. Tres estrellitas. No. No, Alessandra no. Eso no es retraído, eso es distraído. Tenemos dos Alison, tres Carla, dos Hatsiri, tres Alessandra y ya tenemos empate entre Alessandra y Carla. Ven, ahí va, ahí va. Vamos a ver una palabra que yo creo que ni conocen. Irascible. Irascible. ¿No me quieres hacer otra pregunta? ¿Digo otro? Sí quiero, pero después de que contestas. Irascible. Inciso A, afectuoso. Inciso B, quieto. Inciso C, conciliador. Inciso D, apacible. La palabra que estamos buscando, el antónimo es irascible. Inciso A, afectuoso. Inciso B, quieto. C, conciliador. D, apacible. ¿Qué es Carla? A. A. D. D. A. A. D. D. Bueno, irascible decía yo que a lo mejor conocían la palabra. Es aquella persona que se le da muy fácil lo de la ira, el la cólera, el coraje. ¿No conocen a nadie así, va? Este no. No, ah, qué bueno. No, yo preguntaba. Este, pues entonces lo contrario, es una persona que tiene el carácter, así como yo, agradable, tranquilo. Sería apacible y es inciso D. Quiere decir que tiene estrellita Alison y Alessandra. El maestro Ale, con Ale y Ali. Sí, Ale y Ali. Alison y Alessandra. Alessandra. Les digo que eso es distraído. ¿Tenemos cuántas estrellitas, Alison? Tres. Tres, empatada con Carla en tres. Se nos está quedando Jaxiri en dos. Y a la cabeza, Alessandra. Bueno, ¿pudiera ser esta la última pregunta? A menos que tuviéramos que hacer un desempate. Podría ser la última pregunta. Vamos a ver si mantiene el triunfo Alessandra o empatan, viene muy cerca Carla y Alison. Y como es la última, viene una... Difícil, ¿eh? Ay, ya perdí. Y esto es éxodo. Palabra éxodo. Su antónimo sería, inciso A, inmigración. Inciso B, migración. Inciso C, repatriación. Inciso D, extradición. La palabra es éxodo. Inciso A, inmigración. Inciso B, migración. Inciso C, repatriación. Inciso D, extradición. Y tenemos respuesta D con Alessandra. Respuesta C con Jaxiri. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? D con Carla. Ahora me hicieron sufrir con esto de la respuesta. Sí. D con Alison. Ok. Éxodo significa emigración. Ajá. Que es cuando la gente va de un pueblo a otro lado. Y lo contrario sería la llegada voluntaria. Y es inmigración. La respuesta es A. Ah, pues no. No. No tuvimos estrellitas. No tuvimos estrellitas, pero sí tenemos ganadora. ¿Cuántas estrellas? Cuatro. Cuatro estrellas. Un empate en segundo lugar. Al hizo ni Carla y se nos quedó Jaxiri. Pero bueno. ¿Se fijan que estamos aprendiendo de una forma divertida? Sí. Ah, bueno. Es diferente. Entonces, pues esperamos que tengan mucho éxito en esto que es el proceso con mi PEMS. Que ya es 23 y 24 de junio, ¿verdad? Sí, sí. De este fin de semana, de pasado mañana. Al otro. Al otro. Estaremos ahí pendientes de ustedes. Deseándoles todo el éxito. Deseándoles que aprovechen estos últimos días para prepararse. Y bueno. Hacemos entrega. Ale. Cuentos intrusos. Posa ahí para la cámara con tu libro, por favor. Una coordinación de. Ayúdame leyendo porque yo ya la memoria no me ayuda. Keta Nova Gómez. Keta Nova Gómez. Coordinadora de Cuentos intrusos. Antología. Con diferentes autores. Y vamos a ver qué podemos obtener. En cuanto a nuevas palabras de esos cuentos. Yo creo que es lo importante. Si vamos a leer cualquier texto. Si no conozco la palabra. Bueno. Intentamos inferir. ¿Qué quiere decir? Y pues después. Pues buscamos ya sea en el diccionario. Cosa que ya casi no conocemos. Pero bueno. Podemos entrar al internet. Poner la palabra en un buscador. Y encontrarla y entender mejor el texto. Bueno. Pues por mi parte. Me despido. Mi nombre es Alberto Abrego. Esta es una producción de Dejes Media. A cargo del licenciado Manuel Salgado Cuevas. A quien agradecemos la oportunidad de jugar en español. Y vamos a invitarlas a bailar. Alessandra. Nosotros nos vamos señoritas. Pásenle al frente. Maestra de música ya está por allá. Nuestro tema. Pásenle al frente. Por favor. Pásenle al frente. Pásenle al frente. Pásenle al frente. ¡Gracias por ver! ¡Escuelas secundarias técnicas por la superación de México, México, México! ¡Gracias por ver!